Se cumplen 30 años del estreno en los cines de Terminator, la cinta que supuso el primer gran éxito del futuro rey de la taquilla James Cameron y la consolidación en el firmamento hollywoodiense de Arnold Schwarzenegger. La película original que vio la luz en los cines estadounidenses a finales del mes de octubre de 1984 fue un negocio muy rentable, aunque tuvo un éxito muy relativo en taquilla. Con menos de 7 millones de dólares de presupuesto, recaudó 78,3 millones en las taquillas de todo el mundo. Terminator relata la odisea de un hombre enviado desde el futuro para intentar salvar la vida de Sarah Connor, la madre de John Connor, el hombre que en el futuro será el líder de la resistencia en un mundo tomado por las máquinas. La película con un guión muy bien armado para sujetar las manidas paradojas temporales y con una gran puesta en escena y unos efectos visuales notables para aquellos años, fue el inicio de una saga que hasta la fecha cuenta con cuatro películas que han recodado más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo. Ahora la saga intenta de nuevo con el jazz es entero Schwarzenegger como protagonista relanzarse otra vez con Terminator Genisys, una película que llegará a los cines en junio de 2015. El